sean bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy les vamos a enseñar como conseguir robux gratis con la aplicación rbx.goom le damos con mensaje inicia la sesión con su nombre de usuario de roblox pueden ganar robux viendo videos, suscribiéndose a las redes sociales si le dan aquí a ganar pueden ganar 0.5 robo suscribiéndose a las redes sociales también pueden resolviendo aceitijo le dan robo pueden con promo code código promocional dependiendo de youtube si ustedes le ponen este le va a dar un dólar a mi no me lo da porque yo lo canje en videos para ganar en video ustedes hacen un video aplicando como ganar el robo con esta aplicación se elegirán 3 ganadores de 400 robo ese es el tiempo que queda para elegir ganador ahora mismo hay 344 gente participando lo que tiene que hacer para participar es grabar un video para tiktok o youtube ponerle el url 100% tiene que ser suyo y video porque eso se verificara manualmente también pueden para retirar tiene que ser de 7 dólares 7 robo en este caso en adelante en ganar o enseñarle a mi no me lo va a dar porque ya ya los canjitos le dan aquí le dan like video se suscriben y cuando vuelven a la pagina cuando vuelven a la pagina le va a decir ya entonces le va a reclamar pero ya me me esta canjeado hasta un proximo video y